Como me gustan que estén dormidos así, siempre son adorables como tu plasmas. Esto sería mi mejor recuerdo, junto a cuando nos conocimos y nos casamos. Jeje, claro que me acuerdo de nuestra boda y de como nos conocimos. Conocerte fue mi mejor experiencia, bueno, mas cuando lo hacemos jeje. ¿Por qué está todo nublado? No puede ser que esto pase todos los días, Dios santo, no podré ver nada. Si quieres te puedo acompañar, ya que necesito buscar algo para mis amigos. Ah, plasmas, sí, 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 claro, por fin necesito ir a mi casa. Oh claro, también puedo acompañarte a tu casa, siempre y cuando tengas cuidado. Muchas gracias plasmas, de seguro debes ser amable con todos. Claro, siempre seré amable con todos. Buah, porque no veo nada, estúpida niebla. Eh, estoy encima de alguien, ¿quién es? Ah, estás encima mío, eh. Ah, plasmas, esto, ah, perdón, perdón. Jejeje, como me gusta esto, estar encima tuyo. ¿Qué? ¿Esto es cinco? Siempre los extrañaré, tomaré venganza de lo que les hicieron, más a ese cabrón de calvo. Ay, no puede ser, ese de nuevo, vamos Helen, él es guapo, amable, y cariñoso, no como repetidora, él siempre fue el típico que se preocupaba de él mismo. Hola, oye, ¿por qué estás aquí? Oye, su imagen, ¿puedes decirme qué es lo que te pasa? Oh, eres tú. Pues, antes vámonos a mi casa, no quiero que nadie se dé cuenta. Bueno, sé que no me conoces bien. Pero... Yo, hace muchos años, yo vivía con mis padres junto a mis hermanos, las cuales viven en lugares diferentes, pues, me gustaba esa vida, hasta que... Llegó ese día. Dave estuvo en ese momento. Y no me gustó. Y recordarlo, me duele mucho. Oh, lamento escuchar eso plasmas. Vente conmigo, vamos a mi casa para que te quites ese mal recuerdo. ¿Eh? ¿Y ese sonido? Abuelo Dave, ¿puedes ir conmigo? Abuelo Dave, ¿puedes ir conmigo? Abuelo Dave, ¿puedes ir conmigo? . ¡Noooo! Oh, entonces tu infancia no fue la mejor, debido a que viste a tus padres morir quemados. Bueno, pero yo sé que te arreglaré ese dolor. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues, es el amor de una persona que te ayudo todos estos días. Así es, soy yo, ya que, me gustas tanto, que hasta quiero salir de paseo contigo. Entonces guapo, ¿aceptarías estar con esta guisentita que puede hacer lo que quiera? ¿Qué? Claro, tú también me gustabas, y también eres bonita. Oh gracias, ¿te gustará lo que yo pueda hacer? Jijijiji. Ay, qué bonito día, visitar a mi novio galáctico, ay dios mío es tan hermoso, que hasta... ¡Eeeeh! ¡Plasmas amor! ¿Estás bien? Me duele mis ojos, a mi cabeza, solo quiero entrar. Tranquilo, te voy a curar, y de paso me dirás quién te hizo esto. Wow, una boda, ojalá pudiera tener así una boda como ustedes papis. Bueno Gemma, no seas así, ya que aún no tienes pareja, además eso pasará cuando seamos mayores. Eh, sí, 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 claro, lo que tú digas. Bueno, ya paren de discutir, sigamos viendo los recuerdos de mi vida con su padre. No, mamá te va a besarnos así con papá. Mamá, ¿quién es él? Oh, es mi ex novio, no lo veo desde hace años, él siempre me maltrataba, pero él fue quien le hizo heridas a tu padre, pero en medio de la boda, él quiso interrumpir la boda y llevarme a su casa, menos mal que sus amigos estaban ahí. Chicas, la comida está lista, son sus preferidos, helado de chocolate, con sus sabores favoritos. ¡Sí, helado! Jejeje, no me arrepiento de dejarla repetidora, esta vida está siendo la mejor de todas. Gracias. 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 Gracias.